Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos. Te invito a que a través de diferentes situaciones recorramos tips de economía consciente, los cuales vas a aplicar a tu economía personal, a tu proyecto o a tu empresa. Ten en cuenta que la gran diferencia entre la economía tradicional y la economía consciente es que la economía tradicional marca una relación objetal de tiempo y dinero, de tiempo y dinero. Vos compras tiempo pagando dinero si sos un empleador o vendes tu tiempo en función del dinero que recibís si sos empleado. Lo que descarta totalmente el sistema tradicional económico es el ser humano. Por eso decía antes que es una relación netamente objetal. La economía consciente está construida en la relación vincular del ser humano como valor central y la construcción de todo proyecto desde ese punto de origen. Te decía que vamos a estar analizando diferentes situaciones y a través de eso descubrir tips de economía consciente. Al ser argentino y la situación actual económica en Argentina es una situación de crisis, quiero contarte algunos detalles para abrir esta saga de la siguiente manera. Siempre que estés ante una problemática, vuelvo a decirte, sea en tu economía particular, en tu proyecto o en tu empresa, tenés que aprender a hacer un diagnóstico claro de la situación que te ha llevado a esa problemática. Dado que cualquier acción de solución que vos quieras emplear va a estar basada en ese diagnóstico. Por lo tanto, si el diagnóstico es erróneo, la solución también será errónea y por lo tanto gastarás tiempo, energía y o dinero en vano. En el caso de Argentina, con la situación económica actual, pues para quien no la conozca, simplemente mirar las noticias o leer un poquito de los diarios para enterarse de qué se trata, pero básicamente, si vos mirás la foto, todo lo que son los activos argentinos están totalmente devaluados. Desde su moneda, sus bonos, sus acciones, el déficit estatal es sumamente infernal, es un gasto enorme comparado con otros países con una cantidad similar de población y lo que se ve reflejado eso es una inestabilidad económica que produce, como te decía antes, una devaluación de la moneda, una inflación de alrededor del 50% anual, obviamente una gran carga impositiva y un estancamiento en todo lo que son procesos de inversión y, por ende, una gran cantidad de desempleo. Esa es la foto. Si te sirve como dato, bueno, cíclicamente este tipo de crisis en Argentina ocurre cada aproximadamente 10 años y siempre, por ejemplo, hace poquito hubo unas elecciones que se llaman PASO, que luego de esas elecciones, que no definían absolutamente nada, era como una especie de encuesta abierta. De la noche a la mañana, literalmente después de esas elecciones, el dólar que estaba a un valor de 45 pesos por cada unidad de dólar pasó al otro día a estar 60. O sea, aproximadamente de la noche a la mañana hubo una devaluación de un 25%. Ante toda esta crisis, el diagnóstico que hace el gobierno es que lo que está aumentando constantemente es el dólar. Por lo tanto, todas las acciones que toma son en función de estabilizar el tipo de cambio, de cambio monetario. Han establecido distintas medidas, porque obviamente, además, cada vez que hay un salto cambiario, eso tiene un impacto en mayor inflación, en mayor estancamiento, en mayor desempleo y, por ende, un mayor índice de pobreza. Te decía, todas las acciones que desde el gobierno se están tomando, e inclusive las que se proponen desde otros espacios políticos, como te decía, es a mantener el tipo de cambio. Para lo cual, lo que están haciendo es gastar reservas del tesoro, del tesoro del Estado, para directamente rematar a precio irrisorio el dólar para bajar la demanda. Como te decía, lo único que se está produciendo es, por un lado, una anestesia a la situación, que anestesiar la situación no es lo mismo que curar lo que tengas que sanar. Y también, obviamente, todas las medidas son totalmente atadas con alambre y no producen efecto alguno. O sea, no se ha revertido. Lo único que se está logrando con esas medidas, vuelvo a decirte, es incrementar la situación que llevó a la crisis y, a lo sumo, a letargar un poco los efectos. Vuelvo a decirte, como si fuera anestesiar a un paciente. Todo eso es porque lo que está mal hecho es un diagnóstico. Y te decía anteriormente que el diagnóstico es fundamental. Este es el primer tip. Si vos querés resolver una situación eficazmente, requerís de un diagnóstico claro. ¿Dónde está alrededor el diagnóstico y, por ende, todas las propuestas de solución? Vuelvo a decirte, según los encargados de resolver las situaciones actuales económicas en Argentina, el problema es el aumento del dólar. Bien, si el dólar aumentara como moneda, lo haría en relación a todas las monedas del mundo. O sea, aumentaría su valor y habría una devaluación en los distintos países de acuerdo al tipo de moneda. Y eso no es lo que se ve. La relación de euro a dólar, la relación de euro a peso mexicano, al real brasileño, al peso chileno y a cualquier otra moneda sigue siendo la misma. Son pequeñas las variaciones. Nunca un salto de la noche a la mañana de un 25%. Por lo tanto, no es que el dólar aumenta, sino que lo que está sucediendo es que el peso argentino está perdiendo valor. O sea, no aumenta el dólar, sino que se deprecia el peso argentino. Por eso es la única moneda que se ve afectada por esa situación. Por lo tanto, si vos crees, como te decía anteriormente, que lo que está aumentando es el dólar y las acciones y las medidas que tomás es para controlar el tipo de cambio. Y lo que no te das cuenta es que al inyectar más pesos emitiendo, por ejemplo, moneda o incentivando el consumo, lo único que estás logrando es que al haber tantos pesos en el mercado circulando, estás transformándolo en un bien que no tiene ningún tipo de demanda. Eso mismo genera un ciclo que hace que el valor de la moneda decaiga, se deprecie. Por lo tanto, si vos tenés claro el diagnóstico, tomá las medidas adecuadas, particularmente de este tema que estamos hablando hoy. Primero que todo, entender que no se trata de inyectar dólares al mercado para que el peso no se deprecie, sino que hay que transformar el peso argentino en un bien que genere demanda, de la cual haya mucha demanda. Por lo tanto, hay que preciarlo. Y para preciarlo, en vez de emitir dinero y en vez de incentivar, como te decía antes, el consumo, se tendría que incentivar el ahorro a nivel de lo que es las personas, los particulares, y la inversión a lo que es las empresas, para transformar el peso argentino en un bien preciado. O sea, al haber menos oferta, aumenta la demanda. Es quitar pesos argentinos del mercado en vez de seguir inyectándolos. Como lo que pasa cuando hay un bien que es escaso, se precia, o sea, se valora más por su misma escasez. Ahora, para lograr eso que estamos hablando, estos tips, pues obviamente lo primero que habría que hacer es una fuerte reducción de las cargas impositivas que son extremadamente elevadas. Ahora, quitar cargas impositivas, vuelvo a decir, para incentivar el ahorro a nivel de las personas y la inversión a nivel de las empresas, es necesario reducir el costo de mantenimiento del Estado, ya que al quitar cargas impositivas, sería menos lo recaudado. Ahora, el Estado argentino, como te decía anteriormente, es excesivamente grande. El mantenimiento del costo político es muy grande. ¿Por qué? Porque hay un clientelismo político. Esto ya es una decisión a nivel político, en donde este como tal tiene que aprender realmente a hacer algo por un bien común mayor y no como suelen hacer los políticos por sus propios intereses. Por lo tanto, reducción del Estado, del costo del mantenimiento del Estado, del costo político, no me refiero ni al tema de lo que habrá obras públicas, servicios básicos, etcétera, sino al costo del mantenimiento político. Eso produciría una gran reducción del costo del mantenimiento y, por lo tanto, la posibilidad de bajar esos costes impositivos que hoy no permiten ni invertir ni ahorrar. Al hacer eso, entonces, se incentiva, como siguiente paso, un crecimiento y un desarrollo de la economía, dado el ahorro y la inversión. Y ahí empieza a activarse lo que se llama el circulante, donde la gente, en vez de rechazar el peso y querer dólares, dada la inestabilidad económica, lo que va a hacer es ahorrar en pesos argentinos y, como te decía anteriormente, generar una mayor demanda, quitando oferta. Como ves, un diagnóstico de una situación es aquello que te permite con mayor claridad establecer las medidas concretas a través de las cuales generar una solución a una problemática que se te haya planteado. Entonces, tips de economía consciente de hoy, efectúa un diagnóstico claro y conciso. Eso te permitirá llevar adelante acciones sin pérdida, como te decía, de tiempo, de energía o de dinero debido a un diagnóstico erróneo. Bueno, soy Cristian Ceballos, ojalá te haya gustado este programa de tips de economía consciente. Te invito a que compartas este video, a que le des un like, a que le des un me gusta a las distintas páginas que tengo en las redes sociales. Y esto que te dije está claro, porque hay algo de Argentina no quiere decir que solamente suceda en Argentina. Como te lo mencioné, son tips tanto para tu vida particular, para tus proyectos y para tu empresa. Muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo programa.